hola ahora estoy con el verbo al borde que significa responder bueno lo escrito con mayúscula pero los verbos se escriben con minúscula entonces empezamos el mismo verbo le quitas la n borde ahora como es un libro un verbo regular entonces ya tú sabes que todos son similares entonces va a terminar ese te el du er si es con et borde ahora los plurales sabes que terminan con en entonces es igual que acá abajo no los plurales para que se haga más fácil el pasado se va a usar igual pero con el verbo ayudante entonces es hija de du has per si es Sie haben. Sie haben. y si saben si te aprendes bien este verbo y el verbo verde ya tienes el presente el pasado y el futuro ahora el pasado con jave es igualito solamente que le pones bien de pasado y acaba con te todos acaban con te este mal agarrar un poquito el truco y y todo hasta el final todo es igual no y ahora el futuro es igual con los nombres pero es y siempre terminando con en verde y acá es igual y y todas son igualitas borten es responder es responder o contestar bueno lo hice con mucho cariño también a cristina se despide como siempre con un auf Wiedersehen tschüs en ¡Gracias!